Noticiarios Pulso, Noticiarios Pulso, Independencia Editorial y Pluralidad desde la Radio Pública, Radio Pública, Información que gira en torno al mundo, a nuestro mundo, nuestro mundo. Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a este primer servicio informativo de los noticiarios Pulso, martes 30 de julio del 2024. Saludo con mucho gusto a Alexia Cervantes. Muy buen día, Alexia. Buenos días, Paco Muñoz, buenos días a ti, a todo el equipo de noticias de Radio Educación y a las personas que nos escuchan a través de nuestras distintas frecuencias. Les invitamos a que se queden los siguientes 55 minutos a escuchar lo más relevante hasta el momento en México y en el mundo. A punto de cumplirse una década de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, los padres y madres de familia expresaron decepción y enfrascamiento tras reunirse con el presidente Andrés Manuel López Obrador, aunque mostraron esperanza tras su encuentro con la virtual presidente electa Claudia Sheinbaum. A cinco días de la detención en Estados Unidos de Joaquín Guzmán López, el hijo del Chapo Guzmán, y de Ismael Elmayo Zambada, ambos líderes del cártel de Sinaloa, el caso se complicó y enredó a México, pues no existe certeza sobre cómo ocurrió la supuesta entrega del jueves pasado y hay contradicciones y desinformación. Directivos, profesores e investigadores de la UNAM criticaron la reforma al poder judicial promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador al considerar que no resolverá los problemas del sistema de justicia del país. El jefe de gobierno, Martí Batres, presentó su proyecto de iniciativa de reformas para frenar el aumento excesivo de las rentas en la vivienda, que enviará esta misma semana al Congreso local con el objetivo de que sea discutido y aprobado antes de que concluya su gestión. En información internacional, crecen las protestas en Venezuela tras la reelección del presidente Nicolás Maduro, quien ha advertido que habrá mano dura para quienes intenten imponer nuevamente un golpe de Estado, simular al impulsado por el opositor Juan Guaidó en 2019. Y Venezuela retira su personal diplomático en siete países. El canciller Iván Gil calificó las posiciones de las naciones vecinas de injerencistas y los acusó de estar subordinados a Washington. En tanto, la ONU pidió total transparencia en el conteo de votos de esta elección. El presidente de España se acoge a su derecho a no declarar en la comparecencia del juez que investiga a su esposa por un posible caso de tráfico de influencias. Declaran epidemia de polio en la Franja de Gaza. El Ministerio de Sanidad dijo que la miserable situación de la población ha provocado el empeoramiento drástico de las condiciones de vida, lo que propició esta epidemia. En Hungría, el Partido Popular Europeo alertó sobre los riesgos que representa facilitar la entrada de ciudadanos rusos a la Unión Europea. Vamos de lleno con toda la información. A punto de cumplirse una década de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, padres y madres de los jóvenes expresaron decepción tras reunirse este lunes con el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues consideran que sigue cerrado en su versión que defiende a las Fuerzas Armadas. En esta nueva reunión se dio a conocer que la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa localizó 85 nuevos documentos, los cuales fueron entregados a las familias de los normalistas. Al término de la reunión, Felipe de la Cruz, el vocero de los padres y madres de los 43 estudiantes, dijo que acordaron otra reunión en un mes, el próximo 27 de agosto. En medio de las críticas y señalamientos de ser una de sus promesas incumplidas, el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió con los padres y familiares de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. Previo al encuentro, el mandatario aseguró que les hablará con la verdad sobre el avance de las investigaciones para dar con el paradero de los normalistas. Yo voy a, bueno, les vamos a informar nosotros de cómo vamos en la investigación y vamos a escuchar su punto de vista y luego ellos pidieron que quieren tener una reunión con la presidenta electa y los va a recibir. Por su parte, Felipe de la Cruz dijo que si bien hubo avances y detenciones, el presidente López Obrador les quedó a deber a los familiares al no esclarecer los hechos del 26 de septiembre de 2014. El planteamiento nuestro primero que nada es de que acepte la participación de los militares en este crimen, porque no hay duda. Por ese lado no podemos nosotros negar que se hable del ejército, exigirle definitivamente que cumpla con la palabra que prometió y comprometió con los padres de familia de que un quien topán tenía que pagar el crimen cometido. Bueno, tocó en el ejército, tocó en los cuerpos colchiacos que paguen los responsables y definitivamente pues sí se va debiéndonos, sí, en el sentido de que hasta el día de hoy seguimos en espera, pues de lo que nos comprometimos todos a participar, a llegar al paradero de los jóvenes, a la verdad y a la justicia. Hay muchos detenidos, como él lo menciona y es cierto, pero no nos ha servido de nada. Para Pulso de Radio Educación, Carlos Calzada. Y también la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum se reunió este lunes con padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. El encuentro se realizó en el Museo de la Ciudad de México en pleno centro histórico tras la reunión previa que sostuvieron con el presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional. En la reunión, Claudia Sheinbaum ofreció no olvidar el caso Ayotzinapa y trabajar conjuntamente en un método que permita encontrar a los jóvenes. La virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo aseguró, tras más de dos horas de reunión con familiares de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa y su abogado, Vidulfo Rosales, que con el cambio de gobierno no se olvidará del caso. Indicó, vamos a seguir trabajando con ellos y a encontrar un método de trabajo que permita otorgarles lo que están pidiendo, que es la verdad y justicia y saber dónde están. Y esperamos de seguirnos reuniendo, se nos va a olvidar el caso de Ayotzinapa y que vamos a seguir trabajando con ellos y vamos a encontrar un método de trabajo que nos permita lo que están pidiendo ellos, que es la verdad, justicia y dónde están. ¿Habéis hecho una nueva reunión? Todavía no definimos, pero sí que nos vamos a seguir reuniendo. ¿Ellos se vean tranquilos con esta reunión? Sí, creo que sí. Evidentemente pues son víctimas y tienen mucho dolor. Por su parte, Vidulfo Rosales, abogado de las familias de los 43 normalistas desaparecidos, indicó que obtuvieron el compromiso de Claudia Sheinbaum de que el caso Ayotzinapa será central en su gobierno y en sus políticas. Respecto a la reunión con la doctora Claudia, pues fue una reunión de un primer acercamiento, hay un planteamiento, bueno, hay dos planteamientos, el primero es que pueda ella, que el caso Ayotzinapa ocupe un lugar central en su administración, en su gobierno, en sus políticas. Y el segundo es que pueda dárselo un seguimiento a los temas importantes de la investigación con su equipo de transición. Ella explicó que no podría reunirse antes de que ella tome la administración del gobierno porque no puede implicarse en el caso, dado que tiene que revisar la documentación que se ha ido generando respecto a la investigación. Entonces, ella ofrece que después que ella suma, que me parece que es en octubre, ya busquemos un mecanismo para darle seguimiento. Para Pulso de Radio Educación, Reinaldo Cerecero. Y justo para conversar sobre este tema, hacemos contacto esta mañana con el maestro Humberto Guerrero. Él es abogado, es coordinador de derechos humanos de Fundar e integrante de la Comisión para la Verdad y el acceso a la justicia del caso Ayotzinapa. Muy buenos días, maestro. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por el espacio. Un saludo a la audiencia. Gracias, maestro. Por favor, coméntanos cuáles son las primeras impresiones después de esta primera reunión con la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum. Bueno, después de esta primera reunión, pues creo que vimos a una virtual presidenta con apertura a escuchar y a formarse su propio criterio de opinión sobre, digamos, la investigación y sobre cuáles serían los principales ejes de trabajo a retomar una vez que ella asuma formalmente la presidencia. Y también la vimos como dispuesta a recibir a los padres y madres en un mecanismo de diálogo que aún no hemos acabado de... o, digamos, se mencionó que se construiría, no se han aterrizado ideas concretas, pero tiene esa disposición, ¿no?, como a estar participando en un mecanismo de diálogo constante con padres y madres de los estudiantes desaparecidos. Maestro, Claudia Sheinbaum habló ayer de encontrar un método, dijo, un método de trabajo que permita verdad y justicia. ¿Hay alguna propuesta en ese sentido, no sé, desde Fundar o desde la propia Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia para este caso Ayotzinapa? Bueno, un poco lo que se adelantaba a la virtual presidenta, pues son, digamos, como algunos ejes generales, por donde podríamos empezar a transitar para justo encontrar y llegar a la verdad y la justicia. Digamos, estos principales ejes tampoco son ninguna novedad, son algunos que ya se han mencionado y que se han estado colocando sobre la mesa todavía con esta administración, que pasan por el tema de la entrega de la totalidad de la documentación en poder, particularmente del Ejército, ¿no?, sobre la desaparición de los estudiantes, tanto en los momentos previos, durante y posteriores a la noche de la desaparición de los estudiantes, y que toda esa documentación pueda ser revisada por expertos internacionales, independientes, ¿no?, también hacer una revisión exhaustiva de las principales líneas de investigación en este momento por parte de la Fiscalía y hacer una revisión profunda de su estrategia de mitigación, porque lo que vemos con preocupación en estos últimos meses es que la Fiscalía, pues, está preparando y ha estado trabajando en una serie de órdenes de aprehensión y nuevas detenciones, pero que estarían relacionadas más bien con la teoría de caso asociada a la llamada verdad histórica, es decir, que un grupo importante de muchachos, aproximadamente 25, su destino final habría sido el basurero de Cocula, cuando, pues, todos estos años ha ido saliendo evidencia consistente y científica que indica que ese escenario de un grupo amplio de muchachos cuyo destino final haya sido el basurero de Cocula, pues, no se sostiene técnicamente ni científicamente la evidencia en ese sentido, ¿no? Y por último, digamos, pues, que se construya un esquema que garantice los derechos que contempla la Ley General de Víctimas para los padres y madres, sobre todo a 10 años, ¿no?, hay necesidades muy apremiantes como la de salud, ¿no?, padres y madres han ido enfermando, como muchos han muerto en el camino, ¿no?, y, pues, sería fundamental atender ese tipo de temas como la salud, ¿no?, para este grupo de víctimas. Maestro Humberto Guerrero, desde tu perspectiva, hay un cambio real entre la postura del presidente López Obrador y la futura presidenta respecto a este caso, pensando en que, bueno, ahorita las observaciones por parte de los familiares de los estudiantes desaparecidos es que el presidente continúa en la defensa de los militares y que no tuvieron nada que ver. Y por el otro lado, hay un personaje que, sin duda, ya está siendo cuestionado por algún sector de estos mismos padres y madres, que es Omar García Harfuch, con quien van a tener que estar dialogando continuamente en este caso. Yo creo que es todavía prematuro para poder hacer una evaluación y poder calificar, digamos, lo que venga, si va a ser un cambio real o un cambio de postura. Yo creo que la señal inicial es positiva, como decía Kichit, en el sentido de que vemos apertura a escuchar y apertura a generar un criterio propio, tratando de dejar a un lado, digamos, los sesgos que pudiera haber, particularmente en relativo a esta defensa ultranza del ejército que ha hecho el presidente López Obrador. Digamos, ella, la presidenta, dijo estar dispuesta a leer toda la información que exista sobre el tema, independientemente de su fuente. Esto implica que hay una disposición a revisar los, digamos, los insumos que dejó el grupo interdisciplinario de expertos independientes, los propios insumos que dejó Alejandro Encinas, pero también los avances que tuvo en su momento el primer fiscal especial en la etapa del observador de este caso del fiscal, el exfiscal Omar Gómez Trejo. Y pues esperemos que esa revisión implique una revisión con la apertura a analizarla con objetividad. Y si eso implica, digamos, revisar la actuación de algunos funcionarios que pudieran estar actualmente en su gobierno, como Omar García Harford, pues esperemos que tenga esa apertura a escuchar y a revisar esa información objetivamente. Y no quisiéramos dejar de preguntarte, maestro, ¿cuál es el peso de los documentos que se entregaron ayer a las y los familiares en esta reunión que tuvieron con el presidente López Obrador, considerando que estos 85 documentos que ya mencionábamos pues son documentos que, tenemos entendido, localizó esta Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa? Así es. A ver, o sea, es importante que se haya hecho entrega de esos documentos, pero la exigencia de padres y madres es clara. Son más de 800 folios los que se deberían de entregar. Esos folios, digamos, creo que algo que quedó en evidencia en los últimos meses es que el propio gobierno ha reconocido que sí existen. Entonces, el hecho de que vaya entregando a contagotas algunos de estos documentos, pues digamos, no es suficiente. ¿Por qué no ha entregado el resto de los folios? Es porque se alega por parte de la Sedena que más de 600 folios, poco más de esos, poco más de 600 folios, no los entrega porque en realidad no tienen que ver con el caso. Alegan que son folios de trabajo de inteligencia militar que se refieren a hechos anteriores o a hechos posteriores a la desaparición de los estudiantes que entienden de la relación. La exigencia de las familias es que se entreguen todos y que justo ahí entre la revisión de un grupo de expertos independientes para corroborar si lo que dice la Sedena es cierto sobre que ninguno de esos documentos o esos folios tiene que ver o tienen alguna relación con el caso o que no tienen información relevante con el caso, porque a estas alturas, digamos, la Sedena ha sido muy errática en su postura respecto al caso. Ha habido mucha resistencia a colaborar, entonces padres y madres, pues digamos, no pueden dar un voto de confianza a ciegas de que lo que está afirmando la Sedena sobre esos documentos es cierto en el sentido de que no tiene ninguna relación con el caso. Muy bien, maestro Humberto Guerrero, abogado, coordinador de Derechos Humanos de Fundar e integrante de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa. Gracias por esta entrevista para las audiencias de Radio Educación. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio y estamos en contacto. Así es, muy buen día, gracias. Buen día. Y continuando con este servicio informativo, aunque Ismael El Mayo Zambado hubiera sido engañado y secuestrado por Joaquín Guzmán López, el hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, para entregarlo a las autoridades estadounidenses, se quedará en prisión, por lo menos hasta que sea juzgado. Así lo explicó el abogado penalista Adolfo Gámez, quien dijo que la ley estadounidense establece que mientras se cuente con una orden de aprehensión por un delito cometido, no importa cómo se haya dado esta detención. En Estados Unidos, Ismael Zambada deberá responder por los delitos de asociación delictiva para fabricar y distribuir metanfetaminas y fentanilo, por el presunto lavado de dinero y otros delitos relacionados con el crimen organizado. En tanto, el gobierno de México afirmó que Estados Unidos no planeó el vuelo que derivó en el arresto de tanto Joaquín Guzmán López, hijo del Chapo, así como de Ismael Mayo Zambada, y que las autoridades de aquel país no sabían que este último iba en el avión, un hecho por el que nuestro país ya abrió una investigación del caso. El gobierno estadounidense, a través de su embajada, entregó a las autoridades de nuestro país un informe acerca de la aprehensión de los narcotrificantes Ismael Zambada y Joaquín Guzmán López, en El Paso, Texas dio a conocer la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez. La funcionaria informó que la Fiscalía General de la República ya abrió una carpeta de investigación para conocer los detalles de la detención de uno de los fundadores del cártel de Sinaloa y quien había evadido la acción de la justicia por más de 40 años. Dentro de la investigación se contempla obtener las declaraciones de los abogados y testigos de los hechos. Reiterar que el Gabinete de Seguridad encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador dará seguimiento a las investigaciones hasta que se esclarezca el desarrollo de los hechos en los que Ismael, El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López quedaron bajo custodia de las autoridades estadounidenses. Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que las autoridades mexicanas no tuvieron intervención alguna en estos hechos y aseguró que se dará a conocer toda la información a la opinión pública. Nosotros tenemos la información, eso sí, confirmada de que no intervino el ejército mexicano ni la Secretaría de Marina. Para Pulso de Radio Educación, Carlos Calzada Y durante la inauguración de los foros Reforma Constitucional en materia judicial autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de México coincidieron que dichas mesas de diálogo que iniciaron este lunes y que concluyen el jueves 1 de agosto representan una oportunidad única para reflexionar y dialogar sobre las reformas necesarias que refuercen y mejoren el sistema de justicia mexicano. Al respecto, el rector de la UNAM, Leonardo Lomeli Vanegas, reiteró el compromiso de la UNAM con la justicia y el bienestar del país. Estas discusiones, dijo, son una manifestación más de nuestra misión y responsabilidad social para contribuir a una nueva ruta de desarrollo más justa, igualitaria, sostenible y equitativa. La corrupción y la falta de acceso a la justicia han mermado la confianza de la ciudadanía hacia el Poder Judicial. Así lo afirmó el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Leonardo Lomeli Vanegas, al inaugurar los foros Reforma Constitucional en Materia de Justicia organizados por la UNAM. Lomeli Vanegas consideró que se requiere una reforma que garantice el acceso a la justicia a toda la población. La percepción de impunidad, la corrupción y la falta de acceso a la justicia son problemas que han minado la confianza de las y los ciudadanos en las instancias públicas encargadas de velar y salvaguardar los derechos fundamentales a lo largo de varios momentos de nuestra historia. Por ello, es indispensable que mediante reformas efectivas y nítidas se fortalezca la confianza en el sistema judicial y sus diversos actores. La UNAM, comprometida con el conocimiento, la verdad y la justicia, se enorgullece de ser anfitriona de este diálogo constructivo. Es imperativo que desde esta Casa de Estudios se promueva un debate amplio y crítico sobre cómo podemos transformar nuestro sistema judicial para que sea más justo, accesible, eficiente y transparente. El rector de la UNAM agregó que se debe garantizar también la independencia de los integrantes del poder judicial. Es primordial que consideremos la independencia judicial y la división de poderes como ejes centrales de este intercambio de ideas, pues son la garantía para que las decisiones de las y los jueces se basen en el derecho y la jurisprudencia y no en presiones externas o intereses de grupo. Estamos cumpliendo dos siglos de haber optado por la forma de gobierno republicana, representativa y federal. Sin duda han sido dos siglos de una evolución política azarosa en donde queda pendiente todavía consolidar plenamente el federalismo y la división de poderes. En ese sentido, no puede haber retrocesos en estas materias. También se debe asegurar que las y los funcionarios judiciales cuenten con los saberes, las habilidades, las condiciones y las herramientas necesarias para ejercer su labor con autonomía, ética y profesionalismo. Para Pulso, de Radio Educación, Sosimo Díaz. En tanto, hoy se retoman las mesas de Parlamento Abierto convocadas por la Cámara de Diputados para la revisión de la reforma judicial. Este martes 30 de julio, la Cámara de Diputados organiza el séptimo foro de diálogos nacionales sobre la reforma al Poder Judicial. El coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier Velasco, expuso que este debate aportará información importante en materia de criterios de elegibilidad para avanzar en la reforma al Poder Judicial. El diputado morenista indicó que el tema específico será discutir la elección popular de integrantes del Poder Judicial. El líder de la bancada mayoritaria en San Lázaro afirmó que el séptimo diálogo nacional para la reforma al Poder Judicial permitirá continuar perfeccionando la propuesta respecto de los criterios de idoneidad a fin de que se garantice a los mexicanos la independencia, autonomía y de quienes participen como candidatos y aspiren a formar parte del Poder Judicial. Nadie cuestiona ya la necesidad de una reforma al Poder Judicial. Dos, que hay la posibilidad real de que sea una elección directa por parte de las y los mexicanos. Tercero, que los criterios de elegibilidad van a garantizar que la convocatoria se cumplan plenamente los requisitos. Cuarto, que los criterios de idoneidad que garantice que haya total y plena autonomía de quienes sean electos postulados primero por cualquiera de los tres poderes. Para Pulso de Radio Educación Víctor Bárcenas. Alfredo Danilo Rivera, el director del Instituto Nacional de Migración de Guatemala, informó que se otorgó el estatus de permanencia por razón humanitaria a 207 mexicanos, mayormente niñas, niños y adolescentes, quienes buscan refugio debido al temor provocado por los grupos del crimen organizado en México. En conferencia de prensa, el funcionario guatemalteco detalló que la certificación tiene una duración de 30 días y permite a los refugiados solicitar posteriormente otros estatutos regulares como refugio o asilo. El Instituto Nacional de Migración de Guatemala anunció que este lunes ha otorgado el estatus de permanencia por razón humanitaria a 207 mexicanos, mayormente niñas, niños y adolescentes, que buscaron refugio en el país por temor a grupos del crimen organizado. En conferencia de prensa, Danilo Rivera, director de Migración del país centroamericano, dijo que la certificación tiene una duración de 30 días y posteriormente las personas podrían solicitar, si así lo desean, otro estatus regular como refugio o asilo. La certificación de permanencia humanitaria tiene una duración, una vigencia de 30 días. ¿Por qué estamos emitiendo esta certificación? Es una certificación que le posibilita a la persona extranjera en condiciones como en este caso desplazamiento forzado o en caso de desastres que existiera, pues poder tener un estatus regular en Guatemala. Aquí comentarles que de los 207 personas, 77 con nacionales de México no traen su documentación y esto les posibilita tener un documento para estar de manera regular. Tiene una vigencia de 30 días los cuales pueden ser prorrogables. Para Pulso de Radio Educación Reinaldo Cerecero. Opinión y análisis de los hechos noticiosos. Una mirada diferente con Maite Azuela. Así es nuestra analista Maite Azuela, periodista y activista a favor de los derechos humanos. Como todos los martes nos presenta su colaboración en esta ocasión sobre el tema de la detención de migrantes. Muy buenos días, Maite. Muy buenos días, Alexa Paco. Me da gusto saludarlos a ustedes de nuestro auditorio como todos los martes. Pues creo que es importante que hablemos sobre el recuento que han hecho varias organizaciones especializadas en derechos humanos como Human Rights Watch y Amnistía Internacional sobre el incremento brutal que ha habido en detenciones a migrantes pues en estos últimos años podremos decir que en este sexenio justamente de acuerdo con informes de ambas organizaciones además de que las pues estas detenciones han crecido muchísimo la violación de derechos humanos en estas detenciones también ha quedado registrada. Normalmente estas detenciones pues incluyen abusos físicos el maltrato y condiciones insalubres que se les da en ciertos espacios a los y las migrantes recordemos como varias personas migrantes fueron incluso pues víctimas de un incendio en una de las estaciones en donde estaban resguardados por decirlo de la manera pues más eufemística porque en realidad pues estas detenciones lo que sí generan y ha quedado documentado es pues condiciones completamente inhumanas para estas personas y pues no hay suficiente acceso a servicios médicos no hay una buena alimentación y sobre todo no cuentan con ningún apoyo de servicios legales para poderles ayudar a regularizar sus condiciones migratorias como sabemos estos abusos son físicos y psicológicos hay condiciones de hacinamiento que fueron las razones por las que también en este incendio varios perdieron la vida y algunas de las preguntas claves que creo que vale la pena que nos hagamos es cuáles son las principales violaciones que se reportan pero en términos de cuáles son las acciones que el gobierno toma para poder evitar estas violaciones y lo que podríamos decir es que aunque ha habido varias promesas y varias declaraciones comprometiéndose a mejorar las condiciones y poder tener acciones implementadas con la finalidad de poder evitar estas violaciones a derechos humanos en realidad pues ha sido muy poco lo que este gobierno ha hecho para hacer la diferencia en términos del trato que se debe dar para garantizar la dignidad y la defensa de derechos humanos de las personas migrantes creo que vale la pena reconocer el rol que han jugado las organizaciones internacionales para supervisar las detenciones para poderle dar seguimiento y acompañamiento a algunas de las personas migrantes porque no se dan abasto y no está de más decir que los albergues que en su mayoría pues son financiados por fundaciones o por personas que en lo individual ven el valor que tienen estos espacios ofreciéndoles un hogar a las personas migrantes están teniendo enormes dificultades sobre todo aquellas que recibían recursos y financiamiento del extranjero y que no están pudiendo ya acceder a este apoyo o algunos apoyos gubernamentales que se les han restringido a su máxima expresión entonces pues vale la pena pensar en que la priorización de acciones tendría que pensar primero en mejorar las condiciones de las detenciones para poder implementarlas con estándares internacionales que garanticen vidas dignas acceso y servicios básicos en los centros de detención y que eviten que estos accidentes sucedan y sobre todo que las personas puedan recuperar o acceder a un tipo de registro de pues ahora sí de documentación de asilados o de refugiados con los que puedan incluso poder acceder a un trabajo digno otra de las propuestas que están siempre sobre el papel sobre todo estos defensores de derechos humanos es la urgencia de poder tener capacitación de personal sobre todas las autoridades migratorias en temas de derechos humanos para que puedan ofrecer el trato adecuado a los migrantes y prevenir estos abusos sabemos que no hay suficiente transparencia ni rendición de cuentas y que urge establecer mecanismos para supervisar y monitorear las condiciones en los centros de detención que sean independientes es decir que no sean las mismas autoridades las que se autosupervicen sino que haya unos responsables externos de poder vigilar y evitar que los abusos sucedan y que en caso de que sucedan pues puedan ser sancionados otra de las cosas que está haciendo mucha falta sobre todo con la presión que se viene ahora con el proceso electoral en Estados Unidos es el tema de que se refuerce la colaboración de los organismos internacionales para mejorar justamente las políticas migratorias y asegurar que los gobiernos realmente se comprometan a respetar los derechos humanos de las personas migrantes independientemente de que para pues en el caso por ejemplo de los republicanos y de Donald Trump como candidato a la presidencia de Estados Unidos sea una de las banderas que muchas veces le reditúa en incremento de sus votantes cuando se trata de condenar a las personas migrantes e incluso hasta de llamarlas animales y bueno pues tenemos mucho para reflexionar al respecto pero el trabajo que se ha hecho en nuestro país deja mucho que desear hay muchas malas prácticas que urge revertir y bueno pues creo que vale la pena que no quitemos el dedo del renglón en materia de visibilizar los abusos que se han dado y señalar como pues un gobierno que debe de estar comprometido con los derechos humanos ha tenido una enorme deuda en el trato que se le ha dado a las personas migrantes durante los últimos años con esto concluyo mi colaboración el día de hoy Alexe Paco y bueno pues deseo que todos tengan un muy buen martes y una muy buena semana gracias a la maestra Maite Azuela la próxima semana su columna radiofónica buen día y bueno también mencionar que el grupo de trabajo sobre política migratoria llamó al gobierno mexicano a reabrir las oficinas de la Comar ya que la suspensión de actividades provoca dijo ansiedad y estrés en los solicitantes de refugio al no saber cómo va su proceso o cuándo podrán aplicar para ser refugiados lo que a su vez impacta en su salud física sin embargo la oficina de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados en la Ciudad de México sumará nueve semanas cerradas pues la Secretaría de Gobernación notificó que del 29 de julio al 2 de agosto serán días inhábiles la oficina de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados Comar en la Ciudad de México suma ya nueve semanas cerradas pues la Secretaría de Gobernación notificó que a partir de este lunes 29 de julio hasta el 2 de agosto serán días inhábiles hasta el momento no hay una fecha para abrir nuevas oficinas dicha situación afecta en gran medida a las personas migrantes que necesitan iniciar o dar seguimiento a su proceso de refugio en México y se encuentran en la Ciudad de México al respecto Andrés Ramírez titular de la Comar sostuvo que a escasos meses de concluir el actual sexenio la Comar puede enorgullecerse que de haber heredado solamente cuatro oficinas cerrarán con trece a nivel nacional sin embargo no hizo mención de que desde hace nueve semanas no hay sede central en la Ciudad de México por esta situación en la que estamos tan terrible de tanta gente que tenemos que atender y el presupuesto que no ha aumentado y la situación complicada nos llegamos a tardar hasta seis, siete meses para Pulso de Radio Educación Reinaldo Cerecero Y en este momento hacemos contacto con nuestro compañero Reinaldo Cerecero quien hoy nos tiene el reporte de la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador así que adelante Reinaldo te escuchamos Sí, buenos días Alexia buenos días Paco auditorio de Radio Educación así es el presidente Andrés Manuel López Obrador informó al inicio de la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional los avances en temas de salud escuchemos como lo hacemos los martes cada 15 días hoy vamos a informar sobre el programa de salud como vamos en el propósito de mejorar el sistema de salud pública se está avanzando y queremos reportarles informarles a ustedes y a quienes nos están viendo y escuchando en redes sociales y en otros medios de comunicación y bien el titular del IMSS Bienestar Zoé Robledo reportó los avances del programa en los 23 estados afiliados vamos a escuchar lo que dijo Zoé Robledo vamos a presentar los avances del IMSS Bienestar esta nueva institución de atención médica destinada a la población sin seguridad social gratuita pública preventiva y universal y como lo ha dicho el doctor Alcocer el día de hoy tenemos un reporte de cada uno de los 23 estados respecto a cuántos hospitales en particular vamos a hablar de hospitales se han puesto en operación cuántos están en construcción y un dato también muy alentador cuánto ha sido el ejercicio ya de los comités de salud y bienestar de la clínica es nuestra de lo que se les dispersó a través del banco de bienestar además de un informe sobre contrataciones de médicas y médicos especialistas y bien el presidente Andrés Manuel López Obrador también se refirió a que está muy contento porque la próxima presidenta Claudia Sheinbaum Pardo es una mujer excepcional dijo será un buen gobierno ya que a él le tocó batallar el proceso de neoliberal se padeció una decadencia y un deterioro generalizado pero apuntó que ya se sentaron las bases y es difícil regresar a lo de antes con Sheinbaum dijo está garantizada la continuidad con cambio el país va a mejorar y dijo que está optimista al respecto escuchemos le hablaba yo de la presidenta electa que la conozco desde hace mucho tiempo y de sus virtudes una mujer preparada con experiencia honesta trabajadora de buen corazón y les decía yo que les estaba hablando como siempre con la verdad y que yo ya no estaba para hacerle la barba a nadie y así es yo ya estoy a punto de jubilarme y estoy muy contento porque en efecto la próxima presidenta constitucional es una mujer excepcional va a ser un mejor gobierno que a nosotros nos tocó batallar mucho después de 36 años de saqueo de la llamada política neoliberal o neoporfirista y bien el mandatario federal dijo que siempre está pendiente respecto a promover y publicar iniciativas a favor de aquellos que están encarcelados de manera injusta por lo que precisó ya envió dos iniciativas para indultar a personas privadas de su libertad de manera injustificada parte de lo que acontece en palacio nacional Alexia Paco muchas gracias por tu reporte reinaldo cerecero seguimos en comunicación te mandamos un abrazo igual muy buenos días buen día hasta luego y el jefe de gobierno de la ciudad de méxico martiva tres guadarrama comentó que en los siguientes días mandará al congreso capitalino una iniciativa de reformas para modificar la ley de vivienda en la ciudad de méxico y el código civil de el distrito federal con el objetivo de frenar la tendencia al alza de los precios de vivienda el mandatario capitalino expresó que el incremento de la renta nunca será mayor a la inflación reportada por el banco de méxico en el año anterior respecto a la cantidad pactada como renta mensual ante el disparo del alquiler de vivienda en la ciudad de méxico las autoridades capitalinas enviarán una iniciativa al congreso local para que las rentas no superen a la inflación en lugar del 10% anual que se cobra actualmente al señalar que más de un millón de personas alquilan hogares en la capital del país se propone que el gobierno construya exclusivamente viviendas que puedan arrendar personas de menores ingresos el jefe de gobierno martí batre señaló que más del 45% de la población paga renta porque no tiene acceso a un crédito bancario otros carecen de interés para contar con una propiedad algunos más se mudan constantemente y otras personas optan por cubrir diversas necesidades para ello dijo se propone modificar el código civil del distrito federal y la ley de vivienda en la capital del país con el objetivo de frenar el aumento excesivo en las rentas de vivienda en la ciudad de México con medidas específicas que son fundamentalmente tres una establecer que las rentas no podrán aumentar más allá de la inflación del año transcurrido dos establecer un registro digital de los contratos de arrendamiento tres establecer una política pública de construcción de vivienda para renta el congreso de la ciudad de méxico avale esta iniciativa antes de concluir su administración para pulso de radioeducación carlos godín estelles integrantes del sindicato independiente de trabajadores de la universidad autónoma metropolitana denunciaron el despojo de un terreno propiedad de los trabajadores allá en lomas estrella la secretaria general del situ pamela gómez suárez informó que continuará pidiendo la intervención del alcalde de istapalapa raúl basalto liviano para que tome cartas en el asunto y actúe de inmediato en la devolución del predio a los trabajadores que tiene el frente popular francisco villa siglo 21 el comité ejecutivo del situ interpuso una denuncia penal por el delito de despojo contra la organización frente popular francisco villa siglo 21 y su representante legal por la invasión de un predio propiedad de esta organización sindical en lomas estrella el pasado 16 de julio escuchemos a la secretaria general del situ pamela gómez suárez el viernes nos recibieron de la dirección del gobierno de ahí del alcaldista palapa donde supuestamente dicen que ellos no pueden actuar puesto que es un predio particular nosotros les decimos que bueno si el dueño está demostrando que tiene las escrituras pues como no van a poder actuar porque no hay un litigio y bueno ahí nos dieron supuestamente copia de su demanda o de su sentencia ganada y pues ahí nada más lo único nunca dice que ellos son dueños ahí en esa supuesta sentencia dice que se le tiene que entregar el supuesto predio a la persona que supuestamente ganó ahí nosotros argumentamos que bueno que finalmente no puede ser porque el sindicato no ha vendido ningún lote de la propiedad ahí bueno hicimos movilización puesto que supuestamente se comprometieron a mandar un documento donde no podían pues sí hacer ningún ninguna edificación de ninguna naturaleza que quiere decir de madera de cemento o provisionales este que ese documento lo iban a mandar al término de esta reunión que más menos lo que vimos es que están siendo omisos por parte de la alcaldía en poder resolver la situación porque mientras lo siguen alertargando pues estos invasores pues siguen metiéndose ¿no? incluso estuvieron alguien de la propia alcaldía les mencionó les hizo el favor de decirles porque se encontraban alrededor de ahí de la alcaldía viendo nuestra movilización y finalmente bueno al día de hoy curiosamente entre el día de ayer y hoy estuvieron metiéndose más gente vamos de lleno con información internacional crecen las protestas en Venezuela tras la reelección del presidente Nicolás Maduro cientos de personas han salido a las calles en los barrios populares de Caracas para cuestionar esta reelección los manifestantes la mayoría jóvenes han quemado carteles con el rostro de Maduro además de que portan banderas cacerolas y timbales para acompañar sus gritos de protesta en Venezuela el reclamo ante lo que es calificado por opositores como un fraude electoral de Nicolás Maduro ya deja víctimas este lunes al menos una persona resultó muerta y otras 50 fueron detenidas en medio de protestas en distintas ciudades del país según registró la ONG por penal aunque la mayoría de las protestas fueron cacerolazos y movilizaciones ciudadanas pacíficas en algunos puntos del país hubo episodios violentos y también represión por parte de fuerzas de seguridad del estado en algunas ciudades se registraron casos de vandalismo una sede de una alcaldía quemada y el derribo de cinco estatuas de Hugo Chávez las manifestaciones ocurrieron de manera orgánica y sin convocatoria de ningún dirigente político cuando anunciaron a Nicolás Maduro como presidente el pueblo reaccionó a que no el pueblo de Venezuela ganó con el 70% y yo defiendo mi patria por mis hijos venimos para poner en jaque al Consejo Nacional Electoral La líder opositora María Corina Machado calificó las protestas como legítimas mientras que el candidato presidencial Edmundo González dijo comprender la indignación pero recalcó que la violencia no contribuye a lograr un triunfo Nicolás Maduro dijo en la noche que el 80% de los capturados tiene antecedentes penales y fueron pagados para participar en actos terroristas con el objetivo de desestabilizar al país La oposición insiste en tener pruebas de que su candidato presidencial ganó por más de 3 millones de votos en unos comicios que oficialmente ganó Nicolás Maduro con 51% de los sufragios Desde Caracas Víctor Amaya para Radio Francia Internacional Y en este contexto el gobierno venezolano informó que regresará todo su personal diplomático de siete países a los que pidió hicieran lo mismo con su personal que se encuentra en Venezuela El canciller Iván Gil dijo en un comunicado que la retirada de representantes en Argentina Chile Costa Rica Perú de Pública Dominicana Panamá y Uruguay responde a las posiciones injerencistas de estas naciones vecinas a las que acusó de estar subordinados a Washington y los vinculó con ideología del fascismo internacional Y en este contexto la Organización de Naciones Unidas pidió total transparencia en el conteo de votos de la elección en la que fue reelecto Nicolás Maduro Hemos tomado nota del anuncio hecho por las autoridades electorales así como de las preocupaciones expresadas por los actores políticos y los miembros de la comunidad internacional El secretario general hace un llamamiento a la total transparencia y alienta la publicación oportuna de los resultados electorales y un desglose por colegios electorales El secretario general confía en que todas las controversias electorales se aborden y resuelvan pacíficamente y hace un llamamiento a la moderación a todos los dirigentes políticos venezolanos y a sus partidarios Y en tanto Nicolás Maduro denunció que se está intentando imponer en Venezuela un nuevo golpe de estado de carácter fascista y contrarrevolucionario Hay que decir que a Maduro el Consejo Nacional Electoral ya lo proclamó vencedor de los comicios presidenciales Escuchemos las palabras del presidente de Venezuela en los micrófonos de Radio Francia Internacional No es la primera vez que enfrentamos lo que hoy estamos enfrentando Se está intentando imponer en Venezuela un golpe de estado nuevamente de carácter fascista y contrarrevolucionario Pero les digo a los complotados a los involucrados y a los que avalen esta operación contra la democracia venezolana que la película ya la sabemos y esta vez no va a haber ningún tipo de debilidad Y tras las palabras de Nicolás Maduro la Organización de Estados Americanos denunció que las presidenciales del domingo en Venezuela sufrieron la manipulación más aberrante En España el presidente Pedro Sánchez decidió acogerse a su derecho a no declarar durante la comparecencia ante el juez que investiga a su esposa por un supuesto tráfico de influencias La inédita imagen del juez Juan Carlos Peinado accediendo a la residencia presidencial el Palacio de la Moncloa para interrogar a Pedro Sánchez abre hoy las ediciones digitales de los diarios españoles aunque finalmente el presidente del gobierno ha decidido guardar silencio y no declarar como testigo en la causa que investiga su esposa Begoña Gómez por no supuestos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios El magistrado se había empeñado en grabar el interrogatorio de Pedro Sánchez tras rechazar la petición del presidente de declarar por escrito La fiscalía es crítica con el proceder del juez Peinado porque considera su investigación carente de indicios y prospectiva algo que prohíbe la legislación española La causa contra Begoña Gómez surge de una denuncia sustentada en recortes de prensa sobre su relación con algunos empresarios y presentada por una organización ultraderechista cuando fue admitida a trámite provocó que Pedro Sánchez se tomase cinco días de reflexión en los que se especuló incluso con su dimisión Desde Madrid para Radio Francia Internacional informa Ray Sánchez Y la primera ministra italiana Giorgia Meloni en su visita a China afirmó que este país puede convertirse en un actor clave para ayudar a poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania Recordemos que Pekín ha sido acusado por la OTAN de desempeñar un papel decisivo en este conflicto Meloni califica el apoyo de China a Rusia frente a Ucrania como fuente de grandes fricciones La primera ministra italiana lo aseguró durante su visita oficial a China El gobierno de Xi Jinping no ha condenado la invasión de Ucrania en 2022 y asegura ser neutral en el conflicto En teoría China no suministra armas a Moscú pero le proporciona el equipamiento esencial para su esfuerzo bélico La OTAN acusa a Pekín de desempeñar un papel decisivo en el conflicto de Ucrania La primera ministra italiana aseguró que China podría convertirse en un actor clave para ayudar a poner fin a la actual guerra de Rusia en Ucrania Meloni busca atraer más inversión en China especialmente en industria automotriz para impulsar el crecimiento económico de su país Este es el primer viaje oficial de Meloni a China después de que retirase a Italia del gran proyecto de Xi nuevas rutas de la seda En este contexto Estados Unidos anunció un nuevo paquete de ayuda militar a Ucrania por 1.700 millones de dólares que incluye municiones de defensa antiaérea y artillería que Kiev ha pedido por insistencia para enfrentar una nueva ofensiva de Rusia Y por otra parte la Franja de Gaza fue declarada zona epidémica de poliomielitis por el Ministerio de Salud una situación que se atribuye a la falta de agua a la acumulación de basura y a la destrucción de la infraestructura sanitaria que ha dejado los intensos combates y bombardeos de Israel en este territorio desde hace nueve meses y en Estados Unidos el presidente Joe Biden anunció un plan para reformar la Suprema Corte de Justicia que conlleva licitar el mandato vitalicio de los magistrados e instaurar un código ético El presidente Biden presentó un proyecto largamente esperado de cambios en la Corte Suprema de Justicia en la que pide el Congreso que establezca límites de mandato a 18 años y un código de ética aplicable a los nueve jueces de la Corte también está presionando a los legisladores para que ratifiquen una enmienda constitucional que limite la inmunidad presidencial Estoy haciendo llamada para una reforma constitucional Una enmienda donde se ratifique que nadie está fuera de la ley Lo segundo que estoy pidiendo Queremos poner un límite al servicio de los magistrados en la Corte Suprema de Justicia cuando lleguen a 75 años El límite sería por 18 años Y queremos poner este límite a los miembros de la Corte Suprema de Justicia También estoy haciendo un llamado para la aplicación de un código de ética a los magistrados de la Corte Para Pulso de Radio Educación desde Washington les informó Samuel Galvez Y en Irán el reformista Masoud Pesashkian fue investido como presidente de ese país ante el Parlamento para un mandato de cuatro años en el que enfrentará el reto de renovar el acuerdo nuclear y el descontento popular por la falta de libertades y la mala situación económica que enfrenta Irán Un saludo para Javier López hasta Zapopan, Jalisco Juan Nogués Ana Emen y Autepec, Morelos al igual que a Víctor Gershon Eugenio Guzmán Vigo Villegas y al Maestro Ruiste Muchísimas gracias también a Juan Ernesto Guerrero Mancera a Paulus Canutus y a Juan Mercado por sus comunicaciones Hoy trabajamos para ustedes en la redacción Alexia Cervantes y Aida Aguilar la coordinación nacional de Paco Muñoz la coordinación internacional y realización de Ángeles Medina En la edición y grabación de las notas Fortino Longines y Gregorio Najera controles técnicos en cabina Gonzalo Arteaga y Miranda Orihuela quien está cumpliendo años el día de hoy así que muchas felicidades para ti Miranda gracias al departamento de redes y nos despedimos este día Alexia Cervantes y Paco Muñoz póngale a la tele porque está la Judoteca Mexicana hay chance de una medalla así que nos vemos mañana que sean felices